¿Y la platanina dulce que lleva además? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo proceso? Ahorita lo va a ver cómo se va, me queda el plátano maduro. Ah, tiene que ser el plátano maduro. Sí, el plátano maduro. Sí, porque yo siempre le he comprado a José, pero dulce va José. Siempre le digo, yo quiero, pero platanina dulce. Y le dice, hoy no lo hicimos, le dice, bueno, no. Cuidado con el aceite, nene. Ay, a mí me da miedo el aceite. Es que el aceite, sí, lo quema uno, si uno se descuida. Bien espiladito, ¿no? ¿Te gusta hacer eso José? Ay, sí. Lo bueno va, disfruta lo que hace. Como es eso que se acostumbran. Sabes que me impresiona que a él le gusta trabajar. Y a su temprana edad, ¿qué edad tenés? José. Para las 12, ¿no? Para las 12, ¿no? Sí. Ah, ya tiene más de como un año y medio después de platanina. Ah, ya tiene un año y medio después de platanina. O sea que si no está, él ya se defiende. Sí, él ya siempre, pero yo siempre estoy aquí cuando estoy con él. Sí, porque usted hace su trabajo más que todo. Ajá. El maduro así se cuela, miren. Vamos a ver. Ah, con un pedazo de casca. Para que no se le resbalen, ¿verdad? Por eso no hay mucha gente. Ajá. Sí, se resbala aquí más que el verde. Ajá. Ah, bueno. Echa maduro así. No, ahorita va a hacer la prueba con maduro. Y después le echan azúcar. Ajá, le echamos azúcar. Vea, doña Marivera. Ya ve que me ganan. Doña Marivera, ¿usted había hecho algún día platanina? Yo sé que sí, pero yo le soy sincera, le tengo miedo a la... A la cuchilla. A la cuchilla. Sí. Es que sí, me da cosas porque si uno no calcula, se... Se corta, sí, se corta. Sí, ajá. Es que me ha cortado a mí la yuca. Yo no sabía que esto se corta. Ah, cierto. ¿Y qué pasa cuando se corta? No, cuando se corta la mano. ¿A dónde se puede cortar? Yo pensé que era como el atol de elote que le cortaba la mano. ¿Qué pasa cuando se corta? Pues mira, ahí se sale sangre. Yo pensé que se cortaba el plato. No, en la mano. En la mano. Miren, bien tostadito. Es como que da ganas de tomar un pedacito y de probar. Miren como quedó. Es bonito. Sí. Ahí estamos a ver. Ese es dulce. Ese es el dulce. Es maduro. Sí, aquel es con sal. Le echan sal. Ahorita a este es dulce. ¿Sabes que un chico compra por galón en la fecha? Sí, por galón. Ese es caro. O sea, cuarenta y dos es el galón. Y un galón solo por una fría canja. No, no. No, no. Pero para comer. No, no, no. Y a eso no se lo pone eso encima porque si no se pega. Solito tiene que dar el punto. Ajá. Es diferente, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Don Chico, disculpe la pregunta. Y cuando llueve, ¿cómo le hace pasar su renta? Ajá. No, no hago. Hasta cuando se quita el agua que todo. Sí. Porque se le cae agua a su aceite. Sí. De veras, va a agarrar fuego. Sí. Y es la única cocinita que... Sí. Sí, aquí es el niño. ¿Esto aquí es propiedad de usted? No, mi papá me ha dado por vivir. Ah, pero si es de su papá, es como que fuera... Digo, yo fuera. Sí. Gracias. Ven, señor Maribel, comamos. No te apeles por esto. Pero te amena, aquí nomás está aquí. Gracias. Vamos a probar los... ¿eh? La primicia de lo que ha salido. Estamos jugando. Estamos jugando. Que del dios. Estas si son las que vos haces entonces, yo pensé que eran mentiras, jajaja. Cada que dices mi papá es bien platicado con ellos, no sé, va. Así no hay mucha gente, porque ellas le van diciendo platican, mire. Me han contado mucho. Es bien platicador, pero ahorita que está el papá, te pega tu papá al que hablas, no? Claro, pégame. Voy a tener platicador igual que tu papá, mira. Bien platicador. Es muy platicador cuando anda vendiendo, y buen vendedor. Porque le dice a uno, mire, le doy así, mire, le doy así, mire. Es que la risa que ofrece, ofrece. ¿Quieres de a tres por cinco me ha ofrecido a mí? ¿O quieres de a dos por cinco? No. De a tres que te sale. De a tres y a cinco. De a tres y a cinco. Y a veces llega una chiquitilla que es como a dos cincuenta. O no sé, pero algo así. Me acuerdo que me ha ofrecido. De todas maneras que lo acaba. Él vende todo. Sí, gracias a Dios siempre termina. No, ¿sabe qué le gusta, don Francisco? Que la platanina está bien crujiente. Sí, siempre platanina fresca vendemos. Siempre era el día. Y eso es lo que las personas se dan cuenta. Porque a veces yo he comprado unas bien duras. Y por eso le digo que, desde que conocimos al nene, a José. Sí, así me digo que... Ya somos clientes. Ya le cuento. Siempre le compramos. Ah, sí. Que vamos para la casa. Siempre nos pasa creciendo. Este debe ser y lata, ¿no? Y lata más de la verde. Y leña, ¿ah? Imagínense qué. Miren, bueno. Vean los platanitos, así cualquiera dice. Ya no me gusta. ¡Pum! Lo tira. Y miren el provecho que se le saca. Va que sea un chico. Ah, sí. Por eso siempre digo yo, en algunos lugares lo desperdician. En otros lugares lo están deseando las personas. Yo me imagino que un chico aquí, mejor si... Los que desperdician el plato no hay allá. Y si se lo trajeran a él ahí, tío. Una bendición para usted. Ah, sí. ¿Cómo comprar bulto por docena? Un por ciento, a cincuenta. A cincuenta la encamble también. Está caro. Antes se iba más barato. Pues es que hay época que el plátano sube. Hay época que baja. Mira el pasaje, cuándo hay que caer. Fijo, se coge el pasaje para la nueva. Veinte guichales, algo grande. Yo ya hago jalón, me voy. ¿Vas a la nueva? Sí. Te cojas de las trochas, todo. Yo solo casi a trabajo en la tarde. Ah, yo pensé que usted aquí iba a la calle esa. La nueva y las trochas. Dos horas trabaja más. Papá. Papá. Puedes a la que tal no hay. ¿Y la nena qué se va a dedicar con usted más grandecita? La licenciada, Julio. Ajá. Como que fuera la Cris, mi nena. ¿Cómo dijiste que te llamaban? Corina. Corina. ¿A vos sí te gusta ir a la escuela? A mí sí. Qué diferencia entre uno y otro, miren. A ella sí, y al baloncito no. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Maestra, doctora, enfermera, costurera. ¿Qué te gusta hacer cuando seas grande? Rotora. ¿Doctora? Sí. ¿Te gusta? Pero si un patojo se corta la mano, ¿te animas a curarlo? Sí. Ajá. Miren qué sueños tan lindos. ¿Cómo es la vida ustedes? Uno no sabe. Bueno, uno sabe dónde nace, cuál va a ser su futuro de uno y su destino. Uno solo Dios lo sabe. Y esta niña, pues, están bajo este techo, que para mí es como un colador, ¿verdad? Va a crecer un chico. Sí. Me imagino que aquí llueve todo, por lo que miro, pues. Todo está. Pero uno no sabe el futuro de sus hijos. Sí, no sabe. Por eso, Josecito, estudiame, hijo. Este año primeramente Dios lo voy a meter. La que más quiero, faltan que yo. Hagan lo posible a un chico, échenle la mano también en ese punto. Sí. Porque mire, pues, los hijos también quieren un poco de mano dura. Sí. En serio. Porque mira, pues, nene, ahorita yo sé que te gusta trabajar para ganar dinero, tener dinero, pero un día te va a hacer falta el estudio. Te van a decir, mira, Jose, sos bien bonito, elegante, muchachón. Tengo un buen trabajo de caporal. ¿Y qué va a decir? Sí, yo no puedo leer ni escribir. Hijo, ahí se fue de la primera oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que te va a tocar ir a cortar? Ni para cortar caña, quieren ya sin estudios. Se están pidiendo bastantes documentos para ir a cortar caña. Entonces, nene. Sexto grado. Sexto años. Sin falta. Hay que echarle la mano ahí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Yo me pongo a platicar con ellos porque solo con ellos. Estoy bajo. Me pongo a platicar en la noche con ellos. Que se quiera porque en vez de eso, lo que suele ser más sobado, que es un loco en la calle. ¿Solo dos tienes? Sí, solo dos. Cinco son, pero hay tres muertos. ¿Y eso? ¿Tanto muerto? Tres. Tres. Años y meses me morí. Siempre de los tres. El segundo que siga ese me murió. Después de ella se murieron dos más. Siempre de la misma mamá. Sí, siempre de la misma mamá. Ella mira a mi mamá. Mira a mi mamá. Mira a mi mamá. Ella está chineando de otro. ¿Ah? Está chineando de otro. ¿Su esposa? Sí. Sí. ¿Vive aquí, pa? Un jabalín. Ajá. Un jabalín vive. ¿Quién es? La cuñada de Marvin. Cuñada de Marvin. Piense lo que me hace. Es como jabalí grande. Ella vive la cara que vive. Ajá. ¿Quién es Mar? En mi mamá. Se trabaja en un canal también. Sí. Vive a Chapindes. Ah. De Vive a Chapindes. Bueno. Yo soy sincero. Yo sí no la conozco. Ella fue su esposa. Ella fue mi esposa. Ella fue mi esposa. Ella es la chineando de como unos 20 días. O sea que ella vive con otra persona. Ajá. Ella sí con otra persona. Hace como más de tres años. Dos años. De Maratres. Ajá. O sea que aquí vivía pero se separaron. Ajá. Sí pues. Sí pues. Sí. Y ella se había llevado a los niños. Ustedes los fue a extraer. Sí. Y no extrañas a tu mamá, Nelly. No. No? No te hace falta tu mamá? No. Esa vez, ve. La que quita el celular de mi tía. Miren que los niños son bien listos ¿Quién de todas es? Porque ahí hay dos señoras Es esta, ve, el que está chingando la nena O nena, sabe que es Ah, ella fue su esposa Está bien galana ¿Y qué pasó? ¿Que usted la dejó que se juega? ¿No la supo cuidar como marido? ¿O qué pasó? Sí, fue por unas cosas ¿Y nunca nos ha venido a ver? ¿Qué? No Es por eso no tienen amor, digo, que no vienen Pasan Navidad, pasan cumpleaños de ellos No, no vienen, güey Ay, no, qué triste, güey Ah, sí, mucha gente no lo cree ¿Y tú tampoco, nena? ¿Te hace falta tu mamá? No Ay, no Ya que le pregunten a Paulito ¿Paulito, te hace falta tu papá? No Es como chillar amargamente, digo yo Ah, pero por la forma que ella se ha portado También, ella tiene más de dos años no venir Como que más y menos no venir a verlo Ellos se dan cuenta que yo mismo lavo su ropa Y él llené todos esos alambres de ropa Y yo mismo se lo lavo Ay, Dios O sea, que usted, como dicen, es papá y mamá de ellos Sí, yo se lo lavo Ellos se dan cuenta también como soy yo con ellos Pero ya no la quieren a ella Pero ella se lo está buscando Y puede que no traiga nada Para hacerlo que lo venga a ver A ver cómo está Porque como no viene Ya le quitaron cariño a ella también Ay, no, qué triste historia Esos también Este es el más duro, miren La gente de Perú Porque se pone duro Solito, se tiene que poner duro Porque ahí sale agua, miren Ahí sale agua, miren Esto va, miren Está agua Y ahí solito se tiene que poner duro, miren O sea, que hay que esperar que esté duro Ajá Ahí sale agua Como que se está quitando Porque yo me acuerdo Que las que el niño cuando lleva Son unos ojonas Ah, pero el plátano es grande Esos eran chiquitos Ah, tiene que ver el tamaño del plátano Ah, tiene que ver el tamaño del plátano Pero usted es hermano de la... Sí, es mi hermana Ah, es su hermana Ay, mi camisa Espera, mi mamá A ver ¿A qué le parece, señor Maribel? Sí, es un trabajo muy bonito